Oye, antes de seguir con los otros elementos que nos quedan un par todavía, de elementos que son posesos o que tienen alguna maldición. En Chile, ¿hay algún caso conocido de algún elemento particular que tenga cierta historia? Mira, hay dos casos que son críticos, críticos dentro de lo que podríamos llamar objetos con algún tipo de energía paranormal o malditos. Recordemos, a finales de los años 70 comienza a circular lo que las mamás le llamaban el cuadro del niño que llora, por ejemplo. Ah, claro, un clásico. Un clásico, que en realidad no merece un análisis así muy profundo. En el fondo, un pintor español genera una cantidad de cuadros al respecto de niños que lloran, que se supone que fueron pintados de niños que eran de un orfanato. Así es. Y el solo hecho de tenerlos en tu casa atrae la mala suerte, atrae fatalidad. Ese caso es emblemático. Y también existe el caso de una iglesia en el norte de Chile que tiene, dentro de los elementos que la adornan, una mesa muy extraña. Que se dice que por las noches sale a recorrer el lugar. Y que si tú tienes la mala suerte de encontrarte con esa mesa, es tu declaración de muerte. Esa es una iglesia donde hay una mesa que tienen amarrada. Es exactamente esa misma mesa. La mesa está amarrada. Sí. Porque la historia cuenta que se arranca por las noches. Exactamente, por las noches se arranca. Y uno puede ir a visitar esa iglesia con la mesa amarrada. Bueno, para la gente, para informarle un poco a la gente, la iglesia existe. Sí, claro. La mesa también. Existe y tú puedes ir y visitarla y está ahí, amarrada. Porque según el párroco de la iglesia y según los vecinos, cuando esta mesa estaba suelta, recorría el lugar. Y tenerla fuera de tu casa o que se te apareciese al frente, era un signo claro de que alguien iba a fallecer. Gracias.